Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita Por ti no está de campo, vivir sin tu amor Que se me olvide todo menos, que tú eres mía Quedé conmigo pa' callar Pude ver mi reflejo, la mitad de mi vida echa besos Pude ver mi reflejo, la mitad de mi vida echa besos